¡Hola, Dementes! ¿Para qué un tratado de paz si tienes un pato gigante? Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. El mar puede llegar a ser realmente misterioso, perturbador y maravilloso. Es por eso que cualquier cosa que encuentres allí, por más tonta que sea, nos hará dudar de su verdadero origen y causará pánico en el mundo. Como lo es el hecho que aparezca misteriosamente una mujer con hipotermia luego de haber sido reportada como desaparecida hace dos años. ¿Suena eso escandalosamente raro, no lo crees? ¿Quieres saber más? Muy bien, ponte cómodo y sin más preámbulos, empecemos. En marzo del año 2019, un muñeco inflable de 37 metros de altura fue encontrado en una mañana a las orillas de Hong Kong. La impresión que causó el enorme muñeco no fue algo normal, preguntándose ciudadanos y turistas, ¿qué diablos es esta cosa? Entonces, para calmar las polémicas, la verdad salió a relucir. Resulta que Brian Daly, un estadounidense famoso por su arte contemporáneo, llevó de vacaciones una de sus figuras más famosas a Hong Kong, el cual flotó panza arriba unos 10 días para así exponer, de forma más provechosa, su arte. Ahora, ¿qué diablo se supone que es esa cosa que está flotando? Bueno, según Brian, es un ratón gigante. Esta acción forma parte de Chaos, Holiday, una gira que el artista está realizando por todo el mundo con esculturas gigantes. ¡Exacto! Ya otros países asiáticos se llevaron su respectivo susto. Las inusuales obras de Brian ya habían pasado en ese entonces por Corea del Sur y Taiwán. Todos los ciudadanos también quedando sorprendidos. El Hércules C-130 despegó el lunes 9.12 a las 16.55 hora Chile de la base militar de Chabunco y perdió el contacto cuando le quedaban menos de una hora para realizar su respectivo aterrizaje en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, una de las más importantes bases militares de la Antártida. De manera misteriosa, el avión militar desapareció. Solo se pudieron encontrar restos de esponjas pertenecientes a las partes del vehículo aéreo, pero lo demás estaba completamente perdido y la razón del desafortunado hecho tampoco se conocía. Días después, la Fuerza Aérea de Chile informó que partes importantes del avión militar fueron encontrados flotando en el mismo lugar donde se reportó el último comunicado. Sorprendentemente, también el primer lugar donde se comenzó a buscar y no salió nada. Las partes del avión se encontraron flotando en el Mar Drake, un gran tramo del mar que separa Sudamérica del continente helado y cuyas aguas están consideradas como una de las más turbulentas del planeta. Inédito, ¿cierto? En este preciso año, un descubrimiento de lo más perturbador e increíble fue llevado a cabo por un pescador colombiano. Y es que, flotando en mar abierto a dos kilómetros de la costa de Puerto Colombia, en el Océano Atlántico, se encontró a una mujer de 46 años de edad, declarada desaparecida hace dos años atrás, identificada como Angélica Gaitán. Ya dentro del barco pesquero, y después de que despertara la mujer, éste aseguró no saber dónde se encontraba ni cómo rayos llegó hasta allí. Pero sí dijo haber flotado en el mar muchísimas horas, hasta que el pescador la encontró tumbada sobre el agua con un flotador infantil, en estado semi-inconsciente por la hipotermia. ¿Te das cuenta? Te dije que era un hallazgo rarísimo. La mujer fue trasladada al hospital en estado de shock y llorando desconsoladamente. Según la información recogida por medios o locales, la mujer confesó que se había arrojado desesperada al agua para finalmente quitarse la vida, debido a que ya no soportaba los insultos y maltratos que día a día era sometida por su pareja. Pero antes de tomar la decisión de quitarse la vida, Angélica huyó de su hogar y vivió en la ciudad de Barranquilla durante seis meses antes de decidir arrojarse al agua esperando terminar ahogada. Así como Brian Donnelly y su extraño ratón, el artista holandés Florentine Hoffman colocó un gran pato de goma en Hong Kong. El enorme animal de goma lleva surcando las aguas desde el 2013 y ha viajado por prácticamente todo el mundo sin rumbo específico. El gran inflable de color amarillo brillante mide unos 16.5 metros y se mueve entre botes y animales marinos como si nada. El pato ha recorrido 13 ciudades de 10 países desde su primer nacimiento en el año 2007. El artista lo ideó con el objetivo de promover la paz y rebajar la tensión social, pues según Florentine, el pato no entiende de fronteras y no tiene connotaciones políticas. Exacto, ese es el profundo mensaje de paz que el pato desea exponerle a todo el que haya podido apreciarlo. Aunque a veces la experiencia ha sido accidentada. Por ejemplo, en Hong Kong el pato se pinchó y tuvo que ser retirado del agua con grúes para ser reparado. Y en Bruselas fue atacado acuchillados por un vándalo. Que irónico, ¿no lo crees? En septiembre se lleva a cabo un famoso festival en el río Tamesí, en Londres, llamado Thames Festival Trust. Entonces, en el año 2014, para que el evento fuese recordado en grande, el mismo artista del puesto pasado, Florentine Hoffman, creó el Hipopotames, un hipopótamo de madera de más de 21 metros de largo que permaneció flotando unos 25 días. La escultura fue remolcada río arriba desde su lugar de construcción en Royal Docks, hasta su posición final en Nine Elms sobre South Bank, el barrio más moderno del centro de Londres. Se tardaron en construir el hipopótamo gigante en un solo día. Sin duda alguna, un hecho de lo más asombroso. El hipopótamo, así como el pato del puesto anterior, lleva un mensaje oculto, o al menos una intención oculta. ¿Adivina qué? ¡Exacto, mi demente compañero! Con esta obra, el artista quería acercar a las personas al espacio público y romper con su rutina, generando un tema de conversación distinto. Es decir, que las personas vieran el hipopótamo y hablen con el individuo de su lado y digan, ¡Oye, ese hipopótamo sí está demente! Un dato curioso es que el hipopótamo se centró en la historia del río que en algún momento fue habitado por estos animales. Sí, hipopótamos. En este mismo año, apareció la inusual noticia que la Secretaría de Marina de México encontró aproximadamente 2 toneladas de presunta coca, a unas 325 millas náuticas al suroeste de Acapulco. Y no, encontrar sustancias ilícitas en México no es lo raro. Ni siquiera es raro en toda Latinoamérica. Lo inusual fue que la Secretaría Marina no tuvo que realizar mucho esfuerzo para encontrar las 2 toneladas del polvito blanco, pues ellas mismas llegaron a los soldados flotando como si nada. Ahora, ¿quieres saber el valor de 2 toneladas del polvito mágico en el mercado negro? Bueno, se calcula que se pueden llegar a vender en más de 190 millones de dólares americanos. Sí, eso es demasiado dinero. Lo más curioso de todo es que, según diarios locales, se han encontrado de la misma forma 4 toneladas del escopetazo blanco, de la falopa, de la fruta, de la mandanga, de la... Bueno, ustedes se entendieron. Si es así, creo que alguien tiene que ver más series de narcos en Netflix, porque está haciendo mal su trabajo. En el año 2019, un descubrimiento conmocionó al mundo entero. El descubrimiento, una enorme criatura de 2,4 metros de largo y 108 kilogramos flotando panza arriba. La evidencia, un video captado por unos pescadores y compartido en la red social YouTube. El clip se volvió de inmediato viral causando todo tipo de impresión. Pero, ¿en realidad qué es lo que vemos en pantalla? Además, ¿por qué trajo gran impresión? Bueno, el cadáver de la presunta criatura es de un arapaima, o también conocido como piracucu, un gigantesco pez que es nativo del río Amazonas en América del Sur. El enorme animal acuático sudamericano fue encontrado por un hombre cerca del lago Tumfart Stephens, el cual está ubicado en Sabah, en la isla de Borneo, en Malasia. La pregunta es, ¿cómo llegó este enorme pez sudamericano a un lago en Malasia? La teoría más acertada entre los usuarios de YouTube es que, al parecer, un lugareño compró un arapaima como mascota. Sin embargo, al ver que este pez crecía de un tamaño descomunal, decidió liberarlo en el lago, donde no tuvo la misma alimentación y estilo de vida que hubiese tenido en el río Amazonas, no dejándole otra opción más que morir. Y bien, ¿tú qué opinas? En el mar puedes encontrar lo que sea. Flotadores gigantes, peces de otros continentes, coca, miembros masculinos... Espera, ¿miembros? ¿Qué? Sí, yo también quedé consternado. En el año 2013, en la playa de Melenara de Telde, en Canarias, una mujer se estaba bañando cuando, de repente, entre brazada y brazada, apareció frente a ella lo que parecía ser un pene. Según informan varios medios canarios, como Canarias Ahora, aún no se ha confirmado si el miembro es de la naturaleza humana o marina, ya que podría tratarse también de una vejiga natatoria de algún pez que, en algún caso, puede parecerse a un pene humano en estado flácido. Asombroso, ¿verdad? Y al año que vamos, no creo que tampoco vayan a terminar de deducir de quién rayos es el miembro, aunque no indica que sea de naturaleza marina, ya que nunca se hicieron denuncias de alguna pérdida de un miembro vidil. ¿Qué? ¿Qué se hace? No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Cuál de estos puestos te sorprendió más? A mí, sin lugar a duda, todos. Todo. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que encuentras en el mar puede llegar a ser perturbadoramente raro. Muy bien, ahora sí. Y hasta aquí el video del día de hoy. Suscribete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis genialísimos tops, pues hubo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia de dementes domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!